No he tenido tiempo para esto, no he tenido tiempo para esto No he tenido tiempo para escribir y cantar y poner mis melodías dentro de un track, no No he tenido tiempo para esto, no he tenido tiempo para esto Apenas tengo tiempo para comer y dormir, ir a trabajar y luego volver a dormir Porque yo así soy Y no cambio, no Porque nadie vive exactamente como yo No he tenido tiempo para esto, no he tenido tiempo para esto No he tenido tiempo para escribir y cantar y poner mis melodías dentro de un track Porque yo así soy Y no cambio, no Porque nadie suena exactamente igual a mí No he tenido tiempo para ti Me dedicaría a mi No conmigo Un bark